Hola, muy buenas. En este videotutorial os vamos a enseñar cómo modificar el texto de un artículo en Joomla. Es bastante sencillo. Lo único que habría que hacer es ir a buscar el artículo, que en este caso se puede ir por aquí, por Gestor de Artículos en este botón de aquí, o por Contenido Gestor de Artículos. Esto de aquí a la derecha, que sale a añadir nuevo artículo, como muy bien pone, es para crear un artículo nuevo. Pero en este caso, como vamos a modificar, vamos a Gestor de Artículos. Vemos que aquí saldría una lista de artículos. Si tuviésemos varios creados, yo en este caso solo tengo uno, que es el uno de muestra, en el cual vamos a entrar. Y veremos que solo hay esta, hay una línea de texto y una imagen. Veréis que se utiliza el editor JC, que es muy parecido a lo que sería un Word o cualquier editor. Y bueno, es tan sencillo como si queremos añadir más texto. Hola, esto es una prueba. Es una prueba. Lo único que debemos hacer es escribirlo. Y cuando ya lo hayamos corregido o mirado bien, habría que darle a Aplicar. Explico las diferencias que hay entre Aplicar y Guardar y Cerrar. Es bastante sencillo. Si le damos a Aplicar, guardará los cambios, pero no saldrá del artículo, por si queremos continuar modificando. Y si le damos a Guardar y Cerrar, lo que hace es cerrártelo y te envía a la parte de selección de artículos. Para comprobar si los cambios se han realizado, aquí tenemos un botón de Preview o Previsualizar, que si le damos a abrir una nueva pestaña con nuestro sitio web, si vamos a Características en el artículo que yo estaba haciendo, veréis que ya ha aparecido el texto nuevo. Para continuar editándolo, pues volvemos a entrar. Veréis que hay varias opciones. O sea, podéis seleccionar, ponerlo en negrita, subrayado, si queréis ponerlo más grande. Básicamente es como un editor de Word o cualquier editor. No tiene mucho secreto. Si, por ejemplo, también queremos añadir un link que vaya a buscar un URL, es bastante sencillo también. Elegimos las palabras que queremos que sean el link y veréis que aquí hay un botoncito que pone Insert and Link. Lo seleccionamos y en este caso se pueden hacer dos cosas. O que vaya a buscar algún contenido de la página o que vaya a buscar una URL externa. Para el contenido de la página simplemente es, bueno, elegimos el menú, el main menú, por ejemplo, y aquí está el artículo de características o lo que necesitamos o que vaya a buscar el contactarte de vuestro sitio web. Y en el caso de que queramos que vaya a buscar una URL externa, siempre tenemos que venir aquí a URL y escribir la URL. Una vez lo hayamos escrito, tenemos el target. Si dejamos Not Set es que se abrirá en la misma pestaña donde le damos y si ponemos Open y New Window, pues se abrirá en una pestaña nueva. Es preferible que se abra en una pestaña nueva si no saléis de vuestro sitio web. Le damos a Insertar, nos saldrá un aviso de que le falta el HTTP dos puntos barra barra que te lo añadirá en Dices que sí. Y en principio, si le damos a Aplicar y venimos a nuestra página web y actualizamos, hacemos un F5, veréis que Domino Empresa ahora es un link que cuando le damos lo que hace es irnos a buscar lo que le hayamos puesto. Muchas gracias y nos vemos en nuestros siguientes videotutoriales.